1, 2, 5, 6, 7, 4 Alguien va a morir No quiero mas preguntas Que esto no es una conferencia de prensa Ni un hospital no acepto pensiones Solamente quiero decisiones Radical Víctor la encaso decisión En modos de morir es como el tuyo Si esa punta de líricas soport mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical C se me guacha En su decisión En modos de morir es como el tuyo Si esa punta de líricas soport mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical C se me guacha Muchos bocones morirán Mis palabras marquen Con un balazo en la boca sin equivocarme Ningún hombre con la boca puede lastimarme Yo no soy un papel Nadie puede doblarme Pero yo no se como van a ser ellos para pararme Ellos no saben que Radical siempre va pa'lante Y antes de hablar antes del campo yo les digo Piensen lo bien Porque en modos de morir es como el tuyo Si esa punta de líricas soport mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical C se me guacha Yo soy frío, bien frío como el invierno Y la palabra miedo yo no conozco A veces un perro y un hombre es lo mismo Perro que ladra mucho hay que callarlo Hombre que ya habla mucho hay que acoplarlo Marquen se vaya, aprenda que no estás jugando Tienen bastante boca y no pueden respaldarlo Y por esa boca van a pagar caro So decisión En modos de morir es como el tuyo Si esa punta de líricas soport mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Radical C se me guacha Me va y piensen lo bien Antes de hablar y escuchen Esto en cada bala de mi nueve Yo tengo un nombre escrito Yo nunca he matado y no tengo miedo De hacerlo si te cruzas en mi camino Tú serás el primero Y si eres el primero tampoco serás el último So decisión En modos de morir es como el tuyo Si esa punta de líricas soport mi cañón Tiene bastante boca pero no corazón Escuchen esta parte ahora Yo soy el radical Sigo para adelante Aunque me han dado la espalda Muchos de esos que en ellos dependían Tengo fe en el almighty Yo sé si es mi guía Cada segundo, cada minuto Cada hora del día Yo no creo en ningún hombre Yo no digo mentira Algunos le dan renda Su lengua son puro la balaba Espero que su boca Muchos pueden respaldar Porque ya regresó el radical Mucho estuve sentado Mucho tuve que esperar Una oportunidad como esta Y la tengo que aprovechar Que muchos manes Coenchan se ponen radical Y en mi cuerda flow Ellos suelen caminar Pero que pasará Si yo decido temblar Mi cuerda flow Amante digo Muchos morirán Escuchen el radical Que les hice decisión Los modos de morir Es como el tuyo Si esa punta de lírica Soport mi cañón Tiene bastante boca Pero no corazón Radical Muchos bocones morirán Mis palabras marquen Con un balazo en la boca Sin equivocarme Ningún hombre con la boca Puede lastimarme Yo no soy un papel Nadie puede doblarme Pero yo no sé Cómo van a ser ellos Para pararme Ellos no saben Que radical Siempre va pa'lante Y antes de hablar Antes de esto Yo les digo Piensen lo bien Porque el vuelto Quiero que se lamenten Su decisión Los modos de morir Es como el tuyo Si esa punta de lírica Soport mi cañón Tiene bastante boca Pero no corazón Yo soy frío Bien frío Como el invierno Y la palabra miedo Yo no conozco A veces un perro Y un hombre Es lo mismo Perro que ladra mucho Hay que callarlo Hombre que habla mucho Hay que acoplarlo Para que él sepa Y aprenda que no está jugando Tienen bastante Porque no pueden Respáldalo Y por esa bomba Van a pagar